Cabe destacar que la jefa de Juan Pazurita, Brenda Tubilla, es prima hermana de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. ¿Qué es la jefa de Juan Pazurita? No ha presentado ningún informe sobre las viviendas finalizados. Lo Farmi México lleva 0 de 50 casas. Con este recuento, ha quedado la incertidumbre sobre el compromiso que asumió Juan Pazurita con la iniciativa de la reconstrucción de casas en Ocuilan. Cabe destacar que la jefa de Juan Pazurita, Brenda Tubilla, es prima hermana de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Actualmente, Brenda Tubilla se desempeña como la presidenta de la compañía de EW Entertainment, que representa a youtubers como Juan Pazurita, Pamela Allier, Juca, Rix, The Brian Show, Nat Campos y Alex Stretchy, entre otros. Además, en brigada, la plataforma digital C por el cineasta Alfonso Cuarón, y donde Juan Paz aseguró que rendiría cuentas de cada peso, no ha presentado ningún informe sobre las viviendas finalizados. Lo Farmy México lleva 0 de 50 casas. Con este recuento, ha quedado la incertidumbre sobre el compromiso que asumió Juan Pazurita con la iniciativa de la reconstrucción de casas en Ocuilan.